La experiencia que tengo con los clubes de lectura de toda Andalucía es espléndida porque lo que más quiere una es que la haya enloído, cosa que los periodistas no siempre tenemos tiempo de hacer, como bien sabéis. Entonces, son conversaciones que te llenan de ánimo, que la gente muy baja, y yo como no hago discursos y no me los escribo, nunca repito, es imposible que alguien diga lo ha repetido tal, porque yo, según el presentador, me va preguntando y yo me voy enrollando, tengo memoria, tengo experiencia y tengo cosas que decir. La vida te la cambia de tu propia evolución. El planeta me la mejoró en el sentido económico porque no me dio el paladazo de publicitario y me permitió ganar el Nadal porque me dio tiempo a escribir, tiempo a reflexionar, esas cosas que necesitamos, los que vivimos de la pluma. Hoy nos presenta Espérame en el cielo, escrito en Beirú, esa mala pécora que tanto quiere vivir, y así la define esa ciudad que tanto le ha dado, es la memoria convertida, a mi entender, en ficción. Un ejercicio íntimo y creo que ya no tan doloroso, con el que Maruja Torres se despide, o mejor, pone un poco de orden en la muerte de sus dos amigos, Manuel Vázquez Montalbán y Pérez Simón. Perdurar en la memoria de quienes no aman es la mejor forma de paraíso que se puede concebir. Sí que me costó, lo que pasa es que había vivido con tanta intensidad su pérdida y había trabajado tanto la historia real, es decir, que yo ni desorientación, ni búsqueda de ellos, ni cabreo porque se habían muerto y mi absoluto desconcierto y el pensar de que iba a tener que envejecer allí, ¿no?, sentada en un sofá de ensanche, escritora así, que parece como una rara aventura, no lo es, levantas y escribes, yendo a tertulias de televisión, ¿no?, de radio y presentando libros y entonces, cuando lo empecé a escribir y que ya realmente estaba bastante curada, ya vivía en Beirut y había tomado la decisión de envejecer tal como había sido de joven, es decir, de no rendirme en ese aspecto al menos, entonces empecé a escribirlo con nombres supuestos, disfrazándole, pero no lo disfrazaba, solamente tenían otros nombres que eran casi más claros que el suyo, porque a Terenzi le puse un nombre, Max de Invierno le llamaba, que es como Max de Winter en Rebeca, ya me dirás tú, entonces un amigo me dijo esto o es así o no es, y entonces ahí les puse sus nombres y a partir de ahí partí de la premisa de que eran mi, Manolo, mi Terenzi. Un aplauso cariñoso. Gracias. 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 Gracias.